Como estáis entiendo una vez más aquí en el canal Alphamind y esto es un tema bastante altamente controvertido que también curiosamente en el mundo de habla hispana no se habla sobre esto, se habla muy poco, poquísimo porque esto es un tema que también las páginas hispanohablantes como que o no se han dado cuenta, no se han enterado o simplemente no tienen lo que serían los recursos, que estos recursos están principalmente 99% en inglés, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de lo que sería algo alucinante, ¿veis? En lo que sería desde principios del siglo XIX hasta principios del siglo XX, o sea de 1800 a 1910 más o menos hubo un increíble esfuerzo por, digamos, mover y encontrar lugar, casas para un montón de huérfanos Huérfanos, así es, la generación reseteada, esto es un tema increíble, alucinante Bien, pues, ¿qué pasó? Pero, de una forma muy extraña, en lo que sería entre 1800 y 1900, bueno, como puedes decir, lo que sería 1920 aproximadamente, ¿no? Hubo un montón de trenes de huérfanos, loterías de huérfanos, venta de huérfanos y todo tipo de eventos, incubadores de huérfanos porque había tantos bebés sueltos sin padres Y el tema es que nadie sabe de dónde venían Venían con trenes desde el este de Europa, principalmente Rusia Otras partes también de lo que sería el norte de Europa también Europa central también Y se fueron con los trenes en lo que sería Alemania, Reino Unido, España, Francia y también los Estados Unidos Estos países, ¿qué te suena? Los países que son los más importantes, países del nuevo orden mundial Que son obviamente los principales, ¿no? También Italia, también fueron trenes para allá Y esto es increíble porque estos trenes, estas incubadoras también, es que tenían niños en demanda Y podías irte allí mismo y literalmente coger y, digamos, llevarte niños Porque es que había tanto, había un exceso de niños en ese tiempo Obviamente los niños que aparecieron Había maquinaria especial, como puedes ver, para, digamos, las incubadoras Para, digamos, crecer el niño también Esto es increíble, como puedes ver Que todo tipo de mecanismos también La madre mecánica lo llamaban, ¿eh? La madre mecánica En lo que sería finales del siglo XIX Impresionante Hasta en Francia En Francia, esto fue lo que sería en 1890 y pico, 80 y pico Hubo una lotería de bebés, ¿te acuerdo? Porque en París ¿En París? ¿Cuándo qué? Pues obviamente, como todos sabemos, los calabozos de París Debajo de París Hay millones y millones de calaveras de adultos Y muchos tienen lo que sería disparos en la frente Gente, hubo un receteo brutal en Europa En partes de Europa Y después, estos niños, de repente, ¿qué pasa? Había que encontrarles casa ¿Te imaginas? Es que, flipalo Imagínate por un segundo Esto es increíble Imagínate por un segundo Que tú vas hoy, ahora mismo Por la calle Y en la mitad de la calle Hay una lotería para bebés Para darte bebés Así Como si fuese pan Como si fuese, yo qué sé Una bebida energética Lo mismo La lotería Mira, has ganado Toma el bebé Ala, ¿cuál quieres? Este, el otro, el grande, el pequeño El niño, la niña Con el perro rubio Con el perro negro Con los ojos azules Uff, eso está muy bien, ¿eh? ¡Flípalo! O sea, increíble Hasta también lo más sorprendente Es que muchos me habéis contado Y no pocos Muchos me habéis contado En mensajes por Facebook En mensajes en los comentarios En el vídeo En vídeos anteriores también De que tenéis bisabuelos O sea, lo que sería bisabuelos Algunos También que tenéis una edad Un poco más avanzada También abuelos Pero principalmente Vuestros bisabuelos Que muchos de ellos No recuerdan De dónde vienen No recuerdan Sus padres Teniendo que ser Unas memorias Muy, muy, muy Malas De su origen No saben De dónde vienen Saben Dónde crecieron Saben Sus amigos De la infancia Los vecinos Pero no saben Realmente Cuáles son sus padres Cuáles son sus orígenes De dónde vienen Realmente Porque son los niños Que fueron llevados En trenes En autobuses En todo tipo de vehículos En barcos También Por todas partes del mundo Distribuidos Esto es un ejemplo Por ejemplo Aquí mismo Esto es oficialmente Como todos sabéis Extraoficial Los números Son mucho más grandes Mucho más Mi estimación Personal Es de que hubo Lo que sería Entre lo que sería Dos a cinco millones Por lo menos De niños Que fueron Directamente Movidos Y Entregados A diferentes familias En el mundo Después del reseteo De lo que sería El siglo XIX Y esto Te pone los pelos de punta Gente Porque esto es increíble Y Como dije antes Muy poca gente Habla de esto Los orfanatos También Por ejemplo Es que Tenían Tantos niños Que simplemente Se desbordaban No podían Contener Los niños Los orfanatos Eran lugares Donde literalmente Iban Digamos Las familias Que sobrevivieron El reseteo Para Pues lo que sería Acoger A niños De acuerdo Una empresa Para Como puedes ver Aquí mismo Para los niños Sin Alojamiento Llegará Lo que sería El viernes 19 de enero 1912 De acuerdo Estos niños Como puedes ver Es que también Muy interesante Mira como bien Dice La frase Aquí mismo Estos niños De ambos sexos Han sido Tirados Echados al mundo Sin amigos Echados al mundo Sin amigos Llegan Mediante Lo que sería Los auspicios Del Children's Aid Society La sociedad De ayuda De los niños En Nueva York Son muy disciplinados Y vienen De varios Orfanatos Importante Los ciudadanos De esta comunidad Están preguntados Para asistir De acuerdo En encontrar Buenas Casas Buenas Buen alojamiento Para ellos Están preguntando A la población Restante del mundo Que pues Tenéis que acogerlos Porque simplemente Son la fuerza De trabajo bruto Que trabajarán Para Estados Unidos Para Europa Para partes del mundo A principios Del siglo XX Había falta Mucha fuerza bruta Trabajadores En el campo Trabajadores Con algodón Trabajadores En las minas Trabajadores En campos De azúcar En campos De cacao En campos De todo Básicamente Trabajo Obra De acuerdo Obra fuerte Importante Alucinante O sea Yo me quedo flipando Bien Que más Seguimos con más De acuerdo Tenemos lo siguiente Mira Encuentra Casa Para estos niños Eso es en Cádiz En España También El viernes Y el sábado O sea Que hubo lo que sería Casi como una esposa De No sé Presentación O que sería Un mercado Un mercado En el cual Prácticamente Ofrecían Encontrar Encontrar De una forma Desesperada Alojamiento Para estos niños ¿De acuerdo? Así es Ayuda A los niños Que están Pues Sin casa Aquí mismo El tren De los huérfanos Llega Esto es Ojo eh Esto lo que sería De Dublin No recuerdo Que año Que no lo pone Pone Desde 1807 Pero es lo que sería Cuando se fundó El periódico No pone la fecha Supongo que sería Pues también Lo que sería 1890 1900 Prácticamente ¿No? Bien Que más También los asilos De huérfanos También Por ejemplo Que serían Muchos ¿De acuerdo? Orfanatos Explotaron Y causaron Fuegos Estos fueron Muchos de ellos En los cuales Directamente Había un Exceso De huérfanos ¿De acuerdo? Esto ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué de repente Sin saber El motivo? El boiler Como siempre El boiler Explota Sospechoso ¿No? Mira Otra más Una publicidad También Lo que sería En enero También Creo es 1900 y pico Pues pone Lo que sería Lo siguiente Una empresa Para los niños Casas Necesidadas Para los niños Alojamiento Necesitamos Alojamiento Para los niños ¿De acuerdo? Había Empresas Que se dedicaban Literalmente A encontrar Casa Para niños Huérfanos Porque había Demasiados Gente Alucinante Mira Otro más Esto es en Texas 1906 Orfanatos Están llegando A Texas ¿Qué más? Tren Para bebés 1911 ¿De acuerdo? En Nueva York Importante Esto es Ojo Esto es Antes de la Primera Guerra Mundial Porque obviamente Uno se preguntaría Bueno ¿Es que fue por motivo De la Guerra Mundial? No No Esto ocurrió Antes de la Primera Guerra Mundial Y Muchos años antes Porque hablamos De 1800 A 1920 ¿De acuerdo? La Primera Guerra Mundial Como muchos sabéis Empezó Desde 1914 A 1918 ¿De acuerdo? O sea Hasta 1914 No había ninguna Guerra Mundial Y estos niños Pues todavía Estaban sin casa Y millones de ellos Sin alojamiento Alucinante Gente Mira Febrero De 1883 También Buscando Bebés Buscando Casas Para bebés ¿De acuerdo? Para niños Seguimos con la siguiente 1879 Buscando Alojamiento Esto es En Nueva York También ¿De acuerdo? Con los trenes ¿De acuerdo? Como puedes ver aquí mismo Llegando con los trenes Y están Acompañados Por el Children's AIDS Society La misma empresa Se fundó Una empresa Cuyo único objetivo Era redistribuir Los niños En el mundo Moderno Civilizado Importante Otro más También 1910 También Homes for Children Casas para los niños ¿De acuerdo? Importante Ferias Para encontrar Casas Para niños Gente Importante Creo que la gente Entiende algo fundamental Nuestro pasado O sea El mío El tuyo De tus padres Es tan reciente Que te cagas O sea Las raíces De tus familias Posiblemente Separen A 1800 Porque antes De 1800 Tus Abuelos Abuelas Lo que sería Bis 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 Abuelos Abuelas Quedaron eliminados Desaparecieron Por el receteo Y sus hijos Y sus hijas Tuvieron que adaptarse Y digamos Moverles A otras partes Del mundo Que fueron menos Afectados Por el receteo Porque el receteo Como siempre No es completamente En toda la tierra Es selectivo Dependiendo De los objetivos De lo que sería De la élite Muy importante Cada cierto ciclo Cuando el receteo Ocurre Ocurre De una forma focalizada A veces más grande A veces más pequeña Por ejemplo Antes de esto El receteo de África De 1600 Cuando os mostré Los mapas Que aparece El mapa del Sahara En mil Antes de 1600 Con un montón De ciudades Un montón De ríos Y de repente Después de 1600 Aparece El Sahara De repente Ala O sea Gente antes de 1600 Los cartógrafos Eran tontos Y después De repente Aparece El Sahara En pleno Lo que sería África No Obviamente Algo pasó Resetearon Esta parte Del mundo África Que fue una parte Muy grande Obviamente Para encubrir Ciertas Tecnologías Culturas Conocimientos Ni idea Encubrieron algo De acuerdo Y esto En 1800 Es el receteo Más reciente Me da la impresión De que cada No sé De cada Puede que 200 años Aproximadamente 200 300 años Hay un receteo Más o menos De acuerdo Me parece Que esto Lo que sería Si se repite Un receteo Ocurre Aproximadamente Cada unos 300 años Y Me repito No es en toda La tierra Es selectivo De acuerdo Dependiendo De los objetivos Como dije antes Porque no puede ser En toda la tierra Si en toda la tierra Pues obviamente La clase De élite Le hace falta Trabajadores Que trabajen Para ellos Que sean esclavos Obviamente No Y bien Pues gente Nada más Aquí acabo este vídeo Muy importante Que entiendas Algo fundamental Esto No cuadra No cuadra No puede cuadrar No tiene sentido No No me creo De que esto Fue normal Lotería Para Ni Para bebés En París Y trenes De huérfanos Constantemente Constantemente Semana Tras semana De acuerdo No me lo creo No me creo De que esto Fue normal Natural No existe Tú no de repente ¿Dónde están las familias? ¿Dónde están los tíos? Las tías El abuelo La abuela Porque en el pasado Obviamente había Las familias eran Mucho más numerosas Obviamente Y había pues Un montón de familiares O sea Si los padres De repente Obviamente Desaparecen Se mueren Lo que sea Obviamente Hay familia Conectada Y sobre todo En el pasado Había una gran Cantidad de familia Conectada La gente Viajaba menos Los centros Los pueblos Normalmente Las familias Estaban pues Conectadas Y mucho Había lo que sería En la misma calle Prácticamente Estaba lo que sería Los padres Los hijos Los abuelos Los tíos Prácticamente Porque así fue el mundo No se podía viajar Nacías y morías En el mismo pueblo Prácticamente ¿No? Pero de repente Todos los adultos Conectados con estos niños Todos los adultos Que sean Familiares Estos niños Se fueron Desaparecieron Curioso Muy curioso Una locura Gente Cuando quieren Resetear algo Lo hacen Y esto es La muestra La prueba Y como os dije antes En el mundo Hispano hablante No habla mucho De esto Por dos motivos Por falta de conocimiento Y por falta De recursos Porque simplemente Este tipo de cosas Está mucho más estudiado En el mundo Anglosajón De habla inglesa Y de habla alemana También Importante Y también de habla rusa Ingleses Alemanes Y rusos Pero principalmente Ingleses y rusos Estudian esto Muchísimos En foros Si le das Google traducir Obviamente Te puedes entrar En muchísimos foros Ingleses o rusos Y te encuentras Un montón de pruebas De este tipo ¿Perdó? Y nada más Aquí acabo este video Importante Que entiendas Algo fundamental Somos Una raza Reseteada Y las fotos Hablan por sí mismas Tan simple como esto Nada más Como siempre Nos veremos En el siguiente video Programa Hasta pronto